Tenemos un nuevo video de Fortnite, a ver si sale un nuevo baile, que es lo más seguro, lo más probable, vamos a ver en dos segunditos Vamos a ver la tienda de hoy Tenemos un nuevo baile, dos nuevos bailes Tenemos el de señales manuales ¡Hala, hala! ¡Hala! Y el otro Bueno, están bien A ver este otra vez Bueno, gente, esta es la tienda de hoy No baile señales manuales Y al rojo vivo, la verdad Y baile este con el TBL Una combinación Bastante bueno, gente Nos vemos en el próximo video La próxima tienda seguramente Y hasta la próxima Adiós